¡Corran! ¡Corran! ¡Dios mío! ¿Por qué se hizo? ¡Corran! ¡Ay no! ¡Ay joder! ¡Malditos! Despegar, que pegó con la piedra, que es gracioso Esa es la educación de este país, mírenla, ahí van Miren que se armando haciendo los ladrillos Miren un ladrillo completo Miren que está tomando fotos, miren Miren un ladrillo 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 Miren un ladrillo